Hemos venido a denunciar la parálisis existente y la indolencia que por parte del Grupo Municipal Socialista y de Izquierda Unida, al frente del Gobierno del Ayuntamiento, está realizando con un clamor popular que viene haciendo la Federación de Vecinos al Sahara durante mucho tiempo. 414 solicitudes de ascensor a viviendas polifamiliares, 44 que estaban ya firmadas por el anterior Gobierno de la Junta de Andalucía. Hay, como el caso que hemos visto, hay personas que llevan hasta 10 años esperando que ese ascensor se ponga en carga. 500 personas que están secuestradas en sus pisos sin poder tener ninguna solución de accesibilidad y no se ha hecho absolutamente nada. Se aprueban mociones en el 2015 de julio y en el 2016 de febrero, instando a la Gerencia Municipal de Urbanismo a que facilite licencias y que ayude a instalar ese tipo de ascensores a viviendas que le hacen mucha falta. Se plantea también que Vincorza siga haciendo lo que venía haciendo, que ahora no hace absolutamente nada, que está en el vacío gobernando, que es ni más ni menos que la ayuda a rehabilitación de viviendas contemple lo que venía haciendo antes, que era posibilitar la instalación de ascensores en aquellos casos de emergencia.